... ...de cultura visual son ya cinco los cursos que hemos ido siguiendo, los dos últimos además bajo el tema de imágenes que piensan, la visualidad en los procesos de construcción de la cultura, la identidad y la memoria. Y han estado vinculados a varios proyectos, unos dirigidos por el doctor Vicente Rincón, que me acompaña en nuestro caso, han estado unidos también e impulsados ya por tres proyectos a lo largo de estos cinco años. El primero en nuestro caso fue Artes y artistas españoles dentro y fuera de España, el segundo en la República, Redes y caminos de ida y vuelta, y este último que lo hace también el proyecto bajo el proyecto de 50 años de arte en el siglo de plata español. Un poco haciendo referencia a que en el siglo XX no solamente hubo la edad de plata en su primer tercio, sino que hay que considerar el siglo entero, el siglo XX entero, y tanto lo que ocurrió aquí como lo que ocurrió fuera de España, en el exilio fundamentalmente. Jorge Moreno Andrés es cineasta, fotógrafo y antropólogo, ha sido director artístico y programador del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio, es doctorando de Antropología Visual por la UNED, profesor de Medios Audiovisuales y miembro del equipo de investigación Cine Educativo y Cine Científico en España, Argentina y Uruguay, así como del equipo Todos los Nombres de la Represión de Postguerra en Ciudad Real, de la UNED también. La investigación de Jorge analiza la relación entre violencia política, memoria familiar y cultura material de la represión franquista, y en este marco en el que se inserta su tesis doctoral examina la vida social de las fotografías de represaliados políticos en el franquismo. Y además de hacer esto, su trabajo de campo en España, Argentina, Uruguay y Cuba, ha filmado diversas exhumaciones y testimonios, dando como resultado la producción de varias películas centradas sobre todo en el duelo y el trauma. De ahí de esta producción podemos destacar que en 2014 su cortometraje Objetos Personales, dirigido con Zaira Aragüete, fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en México, y que en 2015 su documental What Remains, dirigido con Lee Douglas, ha sido seleccionado en el Margaret Mead Film Festival, en el Alba Human Rights Documentary Film Festival, y en el Ethnograph Film Festival. Y bueno, yo creo que hoy lo que pasa es como una especie de compendio entre este análisis más académico que haces de esta fotografía, y luego también de tu parte más de producción audiovisual, que has sacado de tu trabajo de campo, ¿no? Y yo creo que además puede ser como muy interesante ver como el audiovisual puede ser también como una herramienta de investigación más allá de la producción académica, que en los estudios de historia de arte es lo más habitual, ¿no? Sí, voy a poner algún fragmento de algún documental al final, en alguna otra parte, porque digamos, aparte del trabajo etnográfico que estamos haciendo, que ahora voy a explicar, sí es cierto que voy filmando entrevistas, exhumaciones, y con ese material vamos construyendo algunas narrativas cinematográficas que son expuestas a veces en los pueblos, y digamos generan una serie de relaciones con la gente, que nos vuelve a comentar cosas sobre lo que están viendo, y que sirven en muchos contextos para visibilizar una historia que era desconocida para la gente del pueblo. Ahora mismo se está abriendo una fosa en Guadalajara, que la está abriendo la RMH, y la RMH estuvo hace dos años en mi pueblo. Cuando la RMH se pone a explicar a la gente del pueblo que va a abrir una exhumación, nosotros lo que hacemos antes es poner un documental explicando un poco qué es lo que ocurrió con este familiar que está buscando a su abuelo, y entonces esto, digamos, establece una relación emocional primera con la gente del pueblo y después una técnica con el equipo forense que va a explicar cómo funciona. Una especie de reequiprocidad del trabajo que uno está haciendo para con la gente del pueblo. Eso provoca que la gente lo entienda emocionalmente y se implique. En el caso de Abenojar, que no había manera de meter una excavadora en el cementerio, pues vino la gente del pueblo, pico y pala, allí todos los días a excavar. Entonces, en ese sentido, la película sirvió para eso de manera muy contundente. Esto es una captura de pantalla, decía el Aizofra Antico Farranis, yo la fotografié de la página de la RMH en el Facebook ayer. Sí. Se está abriendo una fosa en un pueblo de Guadalajara, supongo que conocéis el caso de Ascensión Mendieta, y un familiar sostiene esta fotografía que, como veis, está bastante depilada, arrugada. Y el trabajo que yo... Perdona, Jorge, no desgada, por supuesto, que a lo mejor no... Te veo que hablas del RMH... Ahora parís de hablar de todo ello. Bueno, el RMH es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, está trabajando desde hace muchos años en la recuperación de los cuerpos de personas represaliadas por el franquismo, pero ahora entraré en eso. Lo único que quería decir es que hay una mujer en un cementerio con esta fotografía, viendo una fotografía así de deteriorada, uno piensa en los recorridos que habrá tenido esa fotografía hasta llegar aquí, simplemente para explicar que mi tesis es sobre los recorridos que han tenido este tipo de materiales hasta llegar aquí. Hasta llegar aquí o a otro tipo de recorridos que van a tener las fotografías. Esto se llama la vida social de las imágenes, de las fotografías de represalianos políticos. Porque voy siguiendo, digamos, los recorridos que han tenido estas imágenes y los usos sociales que la familia ha mantenido con ellos. Esta investigación que presento surge de un trabajo de investigación en el que llevamos ya más de cinco años, que se llama Todos los nombres de la represión de posguerra en Ciudad Real. Bueno, aquí los conocemos, Ciudad Real, pero bueno, es este contexto en el que estamos trabajando. El contexto en el que nace el proyecto es en pleno debate político de la llamada Ley de la Memoria Histórica en el 2007, debate remolque de un debate académico anterior y de un movimiento cívico que tiene su pistoletazo de salida mediática a partir más o menos del año 2000 con el nacimiento de asociaciones civiles para la recuperación de la memoria histórica. Pero el movimiento social se inicia antes, no con la creación de asociaciones, pero sí con algunas investigaciones, publicaciones y procesos de exhumación anteriores que se venían desarrollando en España desde finales de los años 70. A partir del 2007, la llamada Ley de Memoria Histórica ofrecía ayudas a través del Ministerio de Presidencia, no solo a exhumaciones, sino también a proyectos de investigación y difusión, como es el caso. En el marco de estas ayudas, el Departamento de Antropología de la UNED desarrolla una investigación sobre la violencia de posguerra en Ciudad Real, una provincia que tiene más de 100 pueblos y en la que muchos de los investigadores que estamos participando somos vecinos de esa provincia. Ya se había realizado una investigación previa, concretamente por Francisco Ferrandi, Julián López y Paco Echeverría, en la exhumación de Fontanosas, que es una pedanía de Almodóvar, muy cercana al pueblo donde yo vivo, este proyecto, todos los nombres de la represión de posguerra, estuvo financiado dos años, pero la entrada del Partido Popular anula este tipo de ayudas y ha estado sobreviviendo el proyecto con algunas ayudas de la Diputación y trabajo voluntario. El proyecto tiene como objetivo principal conocer y difundir las formas y el volumen de la represión de posguerra en esta provincia. En principio nace con el objetivo de cubrir una laguna en torno al análisis y el estudio de la violencia en esta provincia, pero también con la intención de poner la primera piedra para que este tipo de proyecto se consolide a nivel regional, ya que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es una de las pocas que no cuenta con un análisis pormenorizado y sistemático que estudie las víctimas de la violencia de la posguerra en su totalidad. A grandes rasgos, el objetivo inicial del proyecto ha sido un recuento sistemático del número de víctimas de la violencia con resultado de muerte. Queremos saber qué gente murió, cuáles son sus nombres, dónde muere, cuál es la causa, ideología política, edad, etc. Todo esto lo estamos conformando en una serie de listados pueblo por pueblo y se van a publicar en este año en un libro que lleva por título El muertos en la paz. Además de este objetivo cuantitativo, llevamos contabilizados unas 4.000 personas de una población en total de la provincia, que serían 500.000 personas, además de ese objetivo cuantitativo, el grueso de la investigación lo conforma a un análisis cualitativo donde la violencia política se manifiesta de manera más amplia. En este sentido, el proceso de trabajo de campo está resultando de especial valor y utilidad para la recopilación de distintos materiales que tienen que ver con la memoria de la represión y que han conformado estudios monográficos como son cartas desde la cárcel, fotografías de represaliados, las retóricas de la venganza, la represión en el cuerpo de la mujer, etc. La metodología de esta investigación combina de manera complementaria el trabajo de búsqueda bibliográfica e histórica y el método etnográfico basado en la observación participante y en la entrevista en profundidad. De esta manera, por un lado, consultamos los archivos militares donde se han desclasificado los juicios sumarísimos hace aproximadamente 5 años, vamos a los archivos penitenciarios, que muchas veces están en archivos ya provinciales, consultamos los registros civiles, los registros de defunción de cada pueblo y esa información la vamos complementando con las entrevistas que vamos haciendo gracias a determinadas personas de instituciones locales que nos contactan con algunos familiares. Es decir, hacemos un trabajo de pueblo a archivo, de archivo a pueblo. En el archivo encontramos determinadas personas que en principio no encontramos en el pueblo y viceversa, es decir, vamos cruzando información constantemente para cumplir con ese primer objetivo que teníamos con el Ministerio y luego para seguir ampliando tesis doctoral de muchos investigadores, por ejemplo, que están allí, seguir ampliando el conocimiento desde una perspectiva más cualitativa. Comentar que es sorprendente la libertad con la que la gente cuando hemos ido a los pueblos nos ha narrado todos los hechos. Si bien en un principio pensábamos que la persistencia del miedo imposibilitaría conversaciones, ocurrió casi lo contrario. Poníamos la cámara adelante y la gente empezaba a contar y ya no solo sacando su opinión política, sino también su intimidad a través de los relatos y de materiales personales, como son objetos o cartas, de las personas que fueron asesinadas o apresadas o que estuvieron en el exilio. En muchas de esas casas, según nos cuentan, nos relatan, se escuchaba con el volumen bajo la pirinaica, una radio clandestina, se hablaba también en voz baja de los fusilados, pero sobre todo los que iban creciendo accedían a los pequeños tesoros escondidos que los conectaban con sus antecesores desaparecidos y con lo que estructuraban lo que Marian Hirsch ha denominado post-memorio. Las nuevas generaciones estructuran su recuerdo a partir de lo que otros dejan. Muchas veces estos materiales nos los encontramos en lo que Julián López ha denominado altares profanos. La causa general es un cuestionario enviado por el gobierno francista cuando termina la guerra civil a cada pueblo para que señalen cuáles son las personas asesinadas por las hordas marxistas y cuáles son los sospechosos de asesinato. A partir de este primer cuestionario es que empiezan a llevarse a cabo las denuncias en los pueblos y se empiezan a abrir los llamados juicios sumarísimos. Esta es una imagen de los juicios con los que estamos trabajando. Y estos son los listados que estamos conformando. Estos listados también van a ir a esta página web que hemos hecho, que se llama Puebla de la Depresión de la Policía Real, CR Memoria. Entonces aquí digamos las familias pueden ir buscando o pueden ir añadiendo información sobre sus familiares. También hemos hecho trabajo de campo en exhumaciones. Es un contexto muy propicio porque hay muchas familias que llegan y a partir de ahí empiezan a generarse relaciones con otras familias que no conocíamos. Esta es una exhumación que estuve filmando. Y esto es lo que estaba, lo que Julián López denomina un altar profano. Que son pequeñas cajas en definitiva en las que guardan cartas, fotos, recortes de periódico y que siguen, digamos, no es una cosa que esté muerta en muchas casas. He ido hace poco a hacer una entrevista y me encuentro con un díptico metido en esa caja de una conferencia que dimos nosotros en el pueblo. O sea, se va renovando, no es una cosa que permanezca fija en el tiempo. Cuando entramos en algunas casas y les pedimos que nos hablen de los familiares, algunos de ellos sacan un objeto, una carta, y es a partir de ese material que estructuran el relato del pasado. Un relato muchas veces fragmentario. Dice Francisco Ferrandis que el conocimiento de los vencidos o de las víctimas es con frecuencia juzgado como sospechoso por su subjetividad, por ser excesivamente emocional, por su anclaje en lo local, por su fragmentación. La propia naturaleza de la violencia deshace el mundo de la normalidad y hace difícil a las personas que lo han sufrido recordarlo o comunicarlo de una manera estructurada y lineal que pueda ser cómodamente analizable. Estos materiales ayudaban a relatar y recomponer una estructura familiar ya disuelta, convirtiéndose en muchas ocasiones en lugares donde se acude para recargar el ánimo y la esperanza. Entre este material, por ejemplo, nos encontramos con listados. ¿Vosotros imaginaros las caras que se nos quedan a nosotros que estamos haciendo listados cuando nos encontramos un listado de una persona que guarda en la mesita de noche con toda la gente que mataron de su pueblo? Esta imagen, digamos, es la oposición a esta otra, que es los listados de los queridos por Dios y por España que, digamos, puestos en la plaza de los pueblos, se estructuran de alguna manera la conformación del nuevo estado, a partir de las muertes de estas personas. Bueno, pues la gente en sus casas está haciendo este otro tipo de restados. Nos encontramos también con cartas de despedida. De las pequeñas cosas que dejan los anónimos represaliados, las cartas del último día antes de su fusilamiento son las que tienen una mayor potencia notiva. Son testamentos que consiguen escribir y sacar de la cárcel antes de ser fusilados, que esconden en la ropa, o que, gracias a la complicidad de algún guardián compasivo, son pasados a algún familiar. Han sido estas cartas uno de los depósitos más fuertes de energía, no sólo para el mantenimiento de lazos afectivos, sino también para fundamentar la dignidad de los que murieron. Esta doble energía la tiene, por ejemplo, la carta de un fusilado en Portollano, Dionisio Pozo, que la noche antes de su fusilamiento, el 18 de noviembre del 39, escribe dos últimas cartas, una a su esposa y a su hija, y otra a su madre y a su hermana. Dicen lo siguiente. Las botas altas las guardas para mi hermano, si sale bien. Si no, tú dispones de ellas. De las cosas mías no puedo dejarlas. Sólo quiero que, ya que no ha habido disgusto, que no lo haya en la familia. Esposa y cuñados, sólo os pido una cosa. Que mi chatita sepa escribir y leer para defenderse, y la eduquéis como su padre os decía muchas veces, y le digáis quién era su padre y lo que la quería, y que no fue un criminal y no le hizo daño a nadie, pero sí luchó por el bien de la humanidad desde muy joven. Pero no matan la idea ni al hombre, lo que hacen es sembrarlos, y vosotros encargados de que en su hora aparezca yo como un vivo. Tener presente que antes de que me maten con sus manos cenagosas, me quitaré yo la vida si me da tiempo. A toda la familia os deseo felicidad, besos y abrazos. Otro ejemplo que he traído de los materiales encontrados en los archivos familiares son los objetos personales. Esto es un atadillo. En 1940, cuando fusilan a Heliodoro Meneses, un sobrino se salta a la tapia del cementerio por la noche para comprobar si lo han matado o no lo han matado. Al ver que lo han matado, le mete la mano en el bolsillo y saca lo que lleva en el bolsillo. Ahora, 70 años después, llegamos nosotros a esa casa y le decimos al hijo, oye, ¿y tu padre? Y entonces saca del armario el atadillo con las últimas cosas que llevaba y a partir de estos objetos nos empiezan a relatar quién era su padre. Ahí tengo un momento grabado, que es el momento en el que, no sé si se escuchará bien, es ese momento. ¿Este pañuelo es? Aquí tenía, lo recogieron todo. Aquí tenía el pavete de tabaco. Este lo jugó mi padre, este para el cáncer. La pedilla. ¿Eso lo había sacado los primos? Los primos del IDENT de él. Los primos que el primo del madre. Cuando se saltaron con la cáncer. Es la carta de expedida. Este es el cinturón que llevaba él, y como se observa, se apasiona el tiro, y este es el pañuelo. Esta carta se la mandó mi abuela en el dobladillo, esto no es sangre, se la mandaba mi abuela en el dobladillo, la liaba y le hacía un dobladillo, así, y ahí se la mandaba, porque como no podía sacar nada, pues así se la mandaba. Y esta es la sangre. Y este era el hilo que usaba ahí en el dobladillo. Y con papel de fumar, papel de arroz, la goma y la cerilla. Y con esta horquilla le metía así. Aquí aparezco yo también. ¿Así? Claro, era yo lo único. Alfonso y Mercedes os digo lo mismo, miréis por ellos y por el niño. Era yo, va. Y la cerilla este mía todavía hay que otra cerilla. Todavía hay alguna. Una. Una. Si. Una. 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 Oración. ¿Toda la vida esto guardado? Toda la vida Me ha interesado la fotografía Y es que cuando comenzamos la investigación en el 2010 No sospechábamos la cantidad y la calidad del material fotográfico Que se iba a descubrir Durante el trabajo de campo en los pueblos de la provincia Y no nos sospechábamos, por ejemplo Porque cuando en los años 90 La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Hace un programa Para recuperar el patrimonio fotográfico De cada pueblo Y hace un llamamiento en cada pueblo Para que la gente Saque las fotografías antiguas que tiene Se escaneen, se hagan exposiciones Y libros en los que se ha llamado Legados de la Tierra Llama la atención que no están estas fotografías No hay fotografías de represaliados políticos Una antropóloga en uno de esos libros Adelina García Muñoz Señala lo siguiente Se llama extraordinariamente la atención Que no se conserven imágenes De la experiencia de socialización que vivió Abenoja Durante los años de la guerra civil Ni de las personas más significativas De esos tiempos O al menos que esas fotos No hayan aparecido de momento Sin duda quien conservase Durante la posguerra Imágenes o símbolos De quienes perdieron la guerra Ponían en un grave riesgo Su seguridad Y la de su familia Cuando hemos subido Bueno, pues de alguna manera Esta investigación que estoy haciendo Puede comenzar también Aquí más ¿Dónde están esas fotografías? ¿Y por qué no han aparecido? Vamos a buscar En las fotografías encontradas En este trabajo de campo Tenemos imágenes desgastadas Y rotas por el uso Fotografías cosidas Imágenes amputadas Para ocultar aspectos ideológicos Correspondencias fotográficas Con la cárcel y el exilio O collage fotográficos En los que se insertan A desaparecidos Junto a miembros de la familia En una composición imposible Que suele ocupar Las paredes del salón O de los dormitorios De las casas La imagen del difunto Se convierte aquí En el lugar Donde está representado De manera literal El cuerpo del ausente Lo que genera Una relación afectiva Muy intensa Con estos objetos Objetos que más que vistos Fueron tocados Y sentidos físicamente Llegando a convivir Realmente con la familia Hasta el punto De envejecer Junto a los dolientes De hecho Muchas fotografías Se echaron a la tumba Junto a la viuda Cuando ésta falleció Y en su última voluntad Había pedido Que su marido Se enterrase con ella El cuerpo no está Claramente Pero está en la fotografía Que viene a sustituir La familia Os pongo un ejemplo De esa relación afectiva Concretamente Ángel Ruiz Carballo Que es el que estamos viendo En la fotografía Después del fusilamiento De Ángel Vecino de Bolaños La mujer De éste Guarda en su casa Una fotografía Una carta Y unas piedras Manchadas Con la sangre de su marido El día que el fusil En el momento En el que hicimos La entrevista La hija y la nieta De Ángel Ruiz Conservaban La fotografía original Guardada en una caja Y una copia de la misma Expuesta en el salón Cuando le preguntamos A la nieta Por la fotografía original Ella nos cuenta Dado que compartió Habitación Durante años Con su abuela Que era una imagen Que guardaba siempre En la mesita de noche Junto con las piedras Y algunos billetes De la época de la república Dice textualmente Las tenía guardadas Las piedras En el cajón Y entonces me las sacaba La foto Y lloraba mucho Cogía la foto de mi abuelo Y lloraba mucho Pero lloraba como si fuera El primer día Esa fotografía La cogía siempre mi abuela A lo mejor la ponía así Sobre algo Apoyada en algo Pero esa fotografía Siempre estaba En movimiento Se la apretaba el pecho Lloraba La besaba Yo la he visto Venga besos y besos A la foto esa así Y la tenía en la mesilla así puesta Y dijimos Abuela vamos a hacer una copia Porque esa se va a terminar Por estropear Estropeada de los besos Y del tiempo Porque fíjate cuánto tiempo Puede tener esa foto En esta investigación Analizo por tanto Las relaciones de las personas Las relaciones que las personas Mantienen con esos objetos En un contexto de violencia A lo largo de un periodo Determinado de tiempo Cristina Sánchez Carretero En su análisis de la fotografía De inmigrantes de Santo Domingo Habla de performance fotográfica Como hilo conductor de narrativas Señalando que utilizar Una perspectiva performancial Nos permite analizar la fotografía En acción El acto comunicativo De hacer fotos El acto de mostrarlas De guardarlas O de utilizarlas Para decorar las casas Es decir La creación de la fotografía Con todos los elementos Contextuales Culturales Y expectativas Que entran en juego A los que añadimos La modificación posterior De la misma imagen Por eliminación De alguna parte O por inclusión De nuevas imágenes O de texto en la misma También tenemos El acto comunicativo De mostrar la fotografía Analizando los distintos Momentos en que una imagen Es mirada Cuando se envía Y se recibe Etc Y por último También tenemos La ubicación o los contextos Donde una fotografía Se guarda Se esconde O se exhibe Y los recorridos Que puede tener Dentro del mismo espacio doméstico Es decir Nosotros cuando llegamos A lo mejor la fotografía Está en el lesbán Digamos como la antesala De la desaparición De esa fotografía Dentro de una narrativa familiar Que es donde nos encontramos En las imágenes De repente en esas cajas Que los nietos Ya no saben ni leer Que son como salios ¿No? Pero primero estuvo en el salón En definitiva con esto Entendemos que lo que está en juego En el análisis Que hacemos No es el referente Que aparece en la fotografía Sino sobre todo El objeto de esa representación Un objeto que tiene Múltiples efectos Es decir Se puede producir una fotografía Para entregar en el trabajo E incorporarla A una ficha laboral En lo que sería Digamos Una jerarquía primera De producción Pero luego Estos objetos Se mantienen abiertos A todo un conjunto De nuevos usos A lo largo del tiempo Pongo este ejemplo De la fotografía Entregada Para el trabajo Para explicar Porque viene bien Para mostraros este ejemplo Esta fotografía No se ve bien Es de Anselmo Capilla Y cuando lo fusilan Y desaparece La El tío dice Claro Mi tío fue a por él Al sitio donde trabajaba Fue a por él Y trajo la foto Dice Cuando la trajo Pues te puedes imaginar Apartando a la gente O sea En realidad Está entrando Cuando escuchas la descripción Que lo puedo poner ahora El relato Que él habla Entiendes Que lo que está entrando En la foto En realidad Es el cuerpo De él En ese momento Entró Empezaron a apartar A los niños pequeños Para que no vieran aquello Bueno Pues esta foto Después Va a ser utilizada En esta composición Digamos Utilizando las narrativas De lo llamas esgotos Narrativas Pues que de repente Los fotógrafos De los pueblos tienen Y a partir de la cual Pueden hacer composiciones Tienen como referencia Esa misma fotografía Ya En democracia Pasa A un libro Y después pasa Cuando se hace una exhumación A ocupar Lo que es La placa De un muerto En un cementerio Esta foto Estuvo Al lado de la exhumación En una especie de altar Cuando se sacan los huesos Se metieron En un acto Poético La fotografía Se enteraron Las fotografías Se llevaron Los huesos Al cementerio Y allí Se puso La fotografía De Uno de los que había muerto En la placa Del cementerio Ahora después Os pongo Un pequeño relato De Que él En el que él Comenta la fotografía Pero antes Pues quería comentar Una cosita más El contexto Que estamos analizando Es el de la represión De posguerra Un contexto De violencia política Cuyo consecuencia Es en muchos casos La desaparición De una estructura familiar Existente Que desaparece Como asesinato De prisión De persecución O de exilio De alguno de sus miembros Ante estas vicisitudes De la vida Por utilizar el concepto De caritens Es decir Para hacer frente A unos acontecimientos No previstos Y que van más allá De la mera rutina La familia utiliza Los recursos Culturales Que están a su alcance En este caso Fotográficos Para poder Lidiar Con esas situaciones Por poner dos ejemplos De una práctica Interesante Que es la de modificar Las fotografías Y para un poco Ejemplificar esto Os muestro por ejemplo La fotografía De Ilefonso Carlos Esta familia Yo entrevisto A la sobrina De este hombre Mataron A los cinco varones De la familia A su padre Al hermano de su padre Y a los tres hermanos De su madre La familia La familia Tiene esta fotografía Esta fotografía Esta fotografía Y terminan componiendo Esta fotografía Una de las hermanas Y la otra Esta Fotografía Es una especie De este cubo Que tienen A la entrada De la casa Para recomponer Una familia En la casa En la que han asesinado A varios miembros Los que quedan Modifican Las fotografías existentes Para realizar Estas composiciones En las que se aunan A todos los asesinados En una misma escena Esa escena Expuesta en el salón Convive con los vivos Diariamente Están juntos De alguna manera Dice uno de ellos Están juntos De alguna manera Vivos y muertos En el salón En otro ejemplo Tenemos que Para recomponer La escena familiar En el caso De personas Que han tenido Que exiliarse Los que quedan Modifican La fotografía Para introducir Al exiliado Cuya correspondencia Había comenzado Ya en la guerra Dentro De la escena De las mujeres Que quedan Dicen al fotógrafo Donde tiene que ir El exiliado E introducen también A otra hermana Que faltaba Esta es la composición Se trata En definitiva De recomponer Un orden destruido A partir del cual La familia Se pueda pensar A sí misma Os voy a poner Ahora varios ejemplos De los usos De las fotografías En función Del tipo de represión Ejercida por el régimen Por ejemplo Vamos a pensar Ahora En los perseguidos políticos En dependencia De la situación De vigilancia Este se llama Tanuta Y muere En Gusen En dependencia De la situación De vigilancia O persecución A la que estaba Sometida la familia Las imágenes Tuvieron que ser Escondidas Incluso en el interior De los mismos hogares El hecho de tener El hecho de tener Como decía Aquella antropóloga Imágenes de represaliados Que todavía eran buscados Suponía un riesgo alto Para la familia Lo que hace Digamos El régimen No sabía Que este hombre Había pasado a Francia En realidad Termina Esto Y un teniente Y un teniente Le dijo A un comandante Mi comandante ¿Dónde habrá estado guardado Este? Le dijo ¿Dónde habrá estado guardado? Le dije yo Pues yo no sé Dónde ha estado guardado Demasiado bien sabía yo Dónde había estado guardado Bueno pues Esta fotografía En el archivo de Salamanca De la política social Cuando se consigue En esta casa No se consigue Me encuentro en el archivo de Salamanca Esta especie de álbumes Que hace el régimen Para saber la fisionomía De determinados individuos Es decir Esas fotografías Que están detrás Del cuadro Van a terminar aquí Digamos En lo que es Un archivo privado Del régimen Dentro de ese archivo privado También tenemos Las fotografías De los muertos Esto es una fotografía Encontrada En un juicio sumarísimo Donde se fotografía Al guerrillero Muerto Estas son las imágenes Privadas del régimen Las públicas son otras Son las imágenes Por ejemplo De la revista de redención Donde se muestran A presos Pues en una situación De normalidad Leyendo Rezando Digamos Gente redimida De alguna manera Bueno pues Mientras el régimen Construye esta imagen Lo que hacen las gentes En el interior de su casa Es hacer esto Otra estrategia Familiar Para ocultar la imagen De los represaliados Concepción Eliminar el componente Político Que la fotografía Pudiera contener Raspando O amputando Las partes ideológicas Que contuviera La propia imagen En este caso Es un puño en alto En otro caso Claramente es un símbolo De miedo Porque es un rastro De miedo Porque cualquiera Lleva la foto Y dice Coño Tu tío estaba Con el puño En este lado Se me queda El puño en alto Nos encontramos Problematizar el recuerdo Las familias Lo modifican Lo modifican Doblegando La supuesta objetividad histórica De la fotografía A la maleabilidad De la memoria La modificación De las imágenes En estos contextos De violencia Obligan a las familias A subvertir el pasado Para conservar la imagen Pero también En otros casos Lo que van a hacer Las familias Es añadir Como hemos visto antes No solo ausentes Sino también añadir Como manera de dignidad Para gente Que está siendo Digamos Asesinada De puertas hacia afuera O desaparecida Son digamos Con estos calificativos De bárbaros O de hordas Barsistas En definitiva Deshumanizando De alguna manera A nivel público A esta gente Lo que hacen De puertas hacia afuera Será Añadir un traje Por ejemplo Si en un momento determinado La familia Tiene esta fotografía Que es una fotografía De estas Que como decía La nieta de Ángel Ruiz La lleva de un sitio Para otro Van a terminar Haciendo este tipo De composiciones Más estáticas Que son para poner En el salón O en el dormitorio La gente Comienza A hacer este tipo De composiciones Aquí tenemos La fotografía Y si le damos la vuelta Y leemos Detenidamente Algo que ahora No vamos a hacer En realidad Le está dando Instrucciones Para que al niño Le quite la camisa negra E incluya La fotografía Del padre Que no está No hemos encontrado La fotografía Resultante Pero esta Que os he mostrado Antes Es un ejemplo De eso En este caso Por ejemplo De esta fotografía Que realicé A esta mujer En Argamasilla De Calatrava Pues es esta imagen Si le damos la vuelta Dice 18 por 24 9 por 12 Gusto Sacan el gusto Y lo que hacen Es añadirle El traje Y la corbata Se van añadiendo Esta es la que hemos visto antes Trajes y corbatas Esta fotografía Cuando llegamos a la casa La tenían en el salón Preguntamos ¿Quién son? Y en realidad Son dos cuñados Dos cuñados En el salón De la casa Como fotografía En realidad Es Digamos La relación Que tienen No es de parentesco Sino es de ideología Son dos anarquistas El de la izquierda Es el muerto Y el de la derecha Es el que continúa Con su lema Si observamos Por ejemplo Esta fotografía Es Anastasio y Benita Anastasio lo fusilan Benita La meten en la cárcel Estos se aturarán Es la segunda Por la derecha Aquí es la de abajo A la izquierda Con él Finalmente Hacen Esta Composición Añadiéndole un traje Ampliando la fotografía De aquella anterior Y el tiempo pasa Y se mantiene El joven Y ella va envejeciendo En lo que En lo que es una composición Imposible De marido y mujer Aunque aquí sean Parezca nieto Nieto y abuela Esa fotografía Es por ejemplo esta También Que está en el salón De una de las casas En Valencia De una casa De un familiar De Valencia Además de recomponer La familia Cuando uno mira esto Se pregunta ¿Qué uso social Tiene esta fotografía Expuesta en el salón? Quizás La de hacer sentir A cualquier persona Que entre allí La fuerza Dinamizadora De la fotografía De una imagen Que chirría Quizás Esas fotografías En algunos casos Tienen el valor De representar La anomalía social A través de anomalías Visuales Con relación A las fotografías De prisión Traigo aquí El ejemplo De prisión O de campos De concentración Este es Jaume Álvarez Esta es una fotografía De la contraportada Del país En el 2004 De una entrevista Que le hacen A él Que es superviviente De Mahousen Y la entrevista Lleva por título Me salvé Por amor Y entre las historias De sufrimiento Que narraba Bueno Llamar la atención Que hacían referencia A como el nazismo Intentaba deshumanizar De manera paulatina A los presos Hasta el punto Que olvidaban su nombre En París En París En París me preguntaban El nombre Y decía 4534 4534 Luego fuimos recuperándonos En un contexto En el que la destrucción De la humanidad Formaba parte De la cotidianidad Del campo Uno de los mecanismos Que permitió A Jaume Sobrevivir Al cautiverio Fue precisamente El recuerdo De su novia Evocado a través De una fotografía Era mi amiga Del colegio Tuve su foto Conmigo Todos los días Salí por ella Me salvé La resistencia De los presos A la denigración Y a la muerte Pasaba por preservar Lo humano En un contexto De inhumanidad En ese sentido El pasado De la fotografía Permitió a una persona Pensarse en un tiempo Diferente A la excepción Que vivían en los campos Recordar Lo que uno había sido Y por tanto Lo que uno podría ser Se volvía fundamental En esas condiciones En las prisiones españolas Muchas fotografías Fueron conservadas Con un propósito similar De hecho Las imágenes encontradas Denotan un tránsito importante De fotografías De pueblos Y ciudades a cárceles Y de cárceles A pueblos Revelando la importancia De los retratos En la evocación De los recuerdos Como ejercicio De resistencia Tenemos por ejemplo Esta foto Que es precisamente De Benita Lidia ¿Cuántas conversaciones Besos y abrazos Habrá recibido Una fotografía Que finalmente Hay que coser Para que no desaparezca? Los hilos Que unen esa imagen Nos indican Casi de manera Desesperada La importancia De la fotografía Para la persona Que la guarda Esta fotografía Que Benita Lidio envió A su marido Formaba parte De las pequeñas cosas Que dejó Anastasio Tras su fusilamiento En una de las cartas Que este escribió Que este escribió A su esposa El 20 de febrero De 1941 Ocho meses Antes de ser fusilado Decía Dime cuánto sepas De los niños Si te han escrito A ti Pues es de ellos De lo que más me acuerdo Casi siempre estoy Con tu retrato Y el de ellos Y así paso La ropa Me la siguen Lavándomela Tus hermanas Pero no me dan Ni una esquela Ni una carta Del Eloy O de cualquier paisano Ni siquiera Me han contestado A lo que les dije Que vendieran El armario Por lo que fuera Pues yo también Siento el venderlo Pero dichosos Los bienes Que remedian Los males Ya tengo tu retrato Y para qué decirte Las veces Que lo miraré En mitad de un contexto De violencia Y desesperación Fue circulando Esa especie De testigos mudos Que son las fotografías Con la intención De contener Los afectos familiares Que hoy encontramos En forma de arrugas Y desgastes Algunas de estas imágenes Permanecieron con los presos Hasta el final de sus días Incluso llevándolas consigo En el momento En el que iban a ser fusilados Conscientes de sus muertes Por las sentencias Señaladas en los juicios Humanísimos Decidieron llevar Los retratos de sus hijos De sus esposas o madres Para que los siguieran Acompañando En el paredón de fusilamiento Observamos así Por ejemplo El caso de Inés Jiménez Lumbreras Fusilada en la cárcel De Les Corse En Barcelona El 13 de noviembre De 1940 En una carta de despedida Que consiguió escribir Y enviar a su madre e hija Señalaba Que durante el fusilamiento Llevaría consigo Su fotografía Para morir De Sándola Dice Queridísimas mamá e hija La una y media De la madrugada Se me despierta Para llevarme Donde unos cuantos hombres Apuntarán para quitarme Una vida pletórica De juventud Yo como otro recuerdo No puedo dejarte Que más puedas guardar Te envío estas letras Estampadas en los últimos días En que la vida Exhalará su postrer suspiro Besos para todos Besos para todos los de la familia Y personas buenas A quienes ya conocemos Y mi amada Hija Y tú No os canséis De recibir lo que os envía Vuestra hija y madre Tres o cuatro horas Antes de caer Y que por lo tanto Podréis apreciar Cuando ya sea cadáver Me llevo vuestra foto Para morir besándose Hasta la muerte Vuestra hija y madre Estas son algunas De las fotografías Que se están enviando En esta fotografía Se pueden observar Aquí estoy apuntando Simplemente Parte de los materiales Pero cada cosa Llega un análisis Un poco quizá más profundo En esta fotografía Estamos observando Una familia En realidad Esta familia No son hermanos Son primos Toda la familia Está en la cárcel Y se han quedado Con el abuelo Entonces Esta fotografía La envían A varios familiares Que están presos En la misma imagen Tiene un roto aquí No sabemos de qué es En lo que se puede leer Se dice Viene a decir Que ya que no podemos Enviarle esta cosa Le enviamos Esta fotografía Y es que claro Eso por ejemplo Entre muchas de las cosas Que se pueden reflexionar Nos está hablando De las condiciones Sociales De esta gente Que no puede ir A donde están las cárceles Y también que las cárceles No están precisamente En los pueblos Donde la gente Está En su pueblo Sino que por ejemplo La cárcel donde está La madre de estos chicos Está Pues en En Saturradán O en Gerona O en O en Mallorca Estas son algunas De las imágenes Que se están enviando Desde las casas A las cárceles Y estas son las que se envían Desde las cárceles A las casas Cuando en la playa Me siento Yo me harto de llorar Y de mis lágrimas Crecen todas las olas Del mar Un millón de besos Y abrazos De vuestra madre Estas fotografías Vemos las que se hacen Cuando el hijo va Consigue o puede visitar Al padre Se hacen una fotografía Y se queda una cada uno Y ahora voy a hablar un poco De las fotografías Del exilio Que es ahora mismo Del capítulo En el que ando La mayoría de las personas Que después de la guerra civil Tuvieron que exiliarse Mantuvieron el contacto De manera constante Con la familia Que dejaban en España En muchos casos Era una continuación Como apuntaba antes De la correspondencia Que ya habían mantenido Durante la propia guerra Un vínculo postal Que percibido como transitorio Durante la contienda Se convertiría En la única vía de comunicación Durante los años Que duró el exilio Esa correspondencia Que estará mediada Por la censura Incluyó desde el primer momento Fotografías Que acompañan Al relato escrito Y que pasan a formar Parte de las imágenes Familiares Que nos hemos ido encontrando Algunas de ellas Recopiladas Algunas de estas del exilio Muestran cierta normalidad Es decir Podrían parecer Y de hecho Lo son en algunos casos Estéticas Idénticas A lo que es Una fotografía De un emigrante Fotografías Que tratan De mantener Lazos familiares A través de la incorporación Como espectadores fotográficos De rituales De ciclo de vida A los que no pueden Asistir físicamente Es decir De ciclos de vida Fotografías De nacimientos Bodas Etcétera Etcétera Voy a poner Algunos ejemplos Que son este tipo De fotografías Que estamos encontrando Este es el caso De la familia López III Que envía esta fotografía A Daimiel Todo el trabajo Que estoy haciendo Si acaso Por recordarlo Es en Ciudad Real El contexto Que utilizo Es Ciudad Real Entonces digamos Cuando he ido a México A Nueva York A los archivos Lo que he buscado Es gente de Ciudad Real Y también Algunos otros ejemplos Significativos Pero principalmente Los antropólogos No salimos De ese contexto Para densificar La información En una punta Así El caso es que Esta familia Cuando llega a México Envía esta fotografía Cuando llega la madre Con el hijo Después de unos años Y tiene la hija La manda La de Inma Pero Tenemos la correspondencia Y de vuelta Entera Y es interesantísimo Ir viendo Digamos Cómo se van Contando la vida A través de este Digamos Ciclo de vida De ritual Dedico esta foto De mi primera actuación A mis tíos Damiana y Julián Y a mi prima Mariluz Con todo cariño María Rosa México de Efe Mayo de 1950 Cantando Compuesta y sin cumplir Con mucho cariño A mis hermanos y sobrinos Damiana y Julián De Daimiel 14 del 10 de fe Como verán Este traje No me está muy bien Me gustaría tener uno De gitana Hecho por mi tía Damiana Y mi prima Mariluz A quien dedico Con todo cariño Esta foto Esta somos Paco y yo Concho desde España Y yo Conchi En una fiesta del cole Que hicimos Que bailamos En el sitio de Zaragoza Vestido de tuno Y esto digamos Han crecido las niñas Ella le manda Un traje vestido de charra Y ella un traje de valenciana Porque la familia Se ha mudado a Valencia Este tipo de correspondencia Ella dice Cuando hablo con ella Dice Mi padre siempre pensaba En España Y en a ver qué fotos sacaba Para que vieran Lo bonita que yo era Le sacaban muchas fotos De pequeñita Estas son las que se mandaban A España Y mandaban también ellos De España fotos De las hijas Sobre todo De la hija De mi tía Damiana Esta es Mariluz Vestida de valenciana Nosotros también enviábamos Fotografías De yo vestida De china paulana Que es el traje típico De México Aunque es de Puebla Siempre que veas un traje De china paulana Es de México Desde la apariencia Un exiliado no es un emigrante Y por tanto La correspondencia fotográfica Difiere Ya que están presentes La mediación de la censura La imposibilidad del regreso O el miedo Características que se reflejan En dobles lecturas En la eliminación De determinados comentarios En los montajes visuales O en lo que podemos denominar Fotos de disimulo Voy a poner un ejemplo De esto Que hace poco descubrí Que me hizo una gracia tremenda Esto es José Antonio López III Sale de España Por Porvó El 9 de febrero del 39 Tras estar tres meses En dos campos de concentración Se embarca en el Sinaia El 24 de mayo del 39 Con dirección de México Llegará a Veracruz Trece días después En todo este tiempo Que coincide con el final De la guerra civil española No ha podido enviar Correspondencia a su mujer Que se encuentra en Madrid De hecho el hijo señala Que en su casa No sabían si su padre Estaba vivo o no Hasta que no les envía La carta y una fotografía Se trata Esta imagen La que le envía De una imagen tomada En las trajineras de Xochimilco No sé si la conocéis Pero es un sitio Típico en México Embarcaciones turísticas En un pueblo cercano Al de Efe Que es Xochimilco Descrito coloquialmente Como la Venecia mexicana Y donde la gente Solía pasear Y hacerse fotografías Como recuerdo De uno de los lugares Típicos Donde se representa De manera oficial La mexicanidad Llama enormemente La atención Que después de pasar Por los campos De concentración franceses De un largo viaje A México Y de un recibimiento Fraternal En aquellas tierras Él decide enviar Esta imagen Acompañada Acompañada De lo que dice El reverso Que en realidad Está hablando Solo de aquel lugar Es decir No le está diciendo Me siento de aquella manera Lo que le dice En el reverso De la fotografía Es que este lugar A partir de esos momentos Tienen de hecho Fotografías grupales De alegría Y fraternidad Entre el gobierno Entre ellos Que llegan Y sale López III Con todo el grupo Dentro de su algo familiar Están ese tipo De imágenes Sin embargo Él no envía Ninguna de esas imágenes Y él decide enviar De manera deliberada Otra No hay grupos de personas Ni banderas Ni puños en altos Tampoco es un retrato La imagen representa Otra cosa Podría pertenecer A una persona Que llevara viviendo Toda la vida en México O incluso a un turista En realidad Lo que ocurre Es que se está haciendo pasar Por un supuesto familiar De su mujer Residente en México Y para ello Recurre a la estética Fotográfica Que podríamos ver En imágenes de emigrados Pero que aquí Está ocultando otra cosa Mi madre envió Esa fotografía La dirección Mi padre envió Esa fotografía La dirección de mi madre Pero sin remite Porque pensaba Que el correo Estaba intervenido Se hizo pasar Por un familiar Que vivía en México Escuchando esto Entendemos que En realidad Lo que ocurre Es que López III No se fotografía Solo para su mujer Sino que se retrata También para la institución Que puede intervenir Su fotografía Y entendiendo Que será una mirada Una mirada fugaz El que lo mire Requiere elegir Una puesta en escena Un escenario Y una vestimenta Que explique una mirada De qué persona se trata Se esconden las apariencias O se disfraza de ellas Voluntariamente Pues las imágenes domésticas Y en el contexto familiar Que les da sentido Significa simplemente Lo que muestran Como si se tratara De un transeúnte Con el que nos cruzamos En realidad Se está disfrazando De alguna manera En ese cruce de miradas Que él piensa Por el que pasará El censor López III Lo que hace Es intentar pasar Desapercibido Para la censura Y que su imagen Llegue a su casa Y su mujer Lo reconozca Reconozca el rostro Pero hay algo Que lo Hay algo Digamos Que lo descubre Ahí pone Xochimilco Con S Y con K Xochimilco Es con X Y con C Digamos Denota Que lleva muy poquito Tiempo en México Porque no sabe Escribir el nombre Del sitio En el que está Siendo retratado Se encargan De manera excepcional En esta imagen Desde un punto De vista estratégico Y de profundo Conocimiento Del significado De una fotografía Aquellas reflexiones De John Berger Y Jan Moore Que hacían Sobre lo engañosa Que puede ser Una fotografía Sin el contexto Que le da sentido A nivel general Aquí me parecen Que podían ser Muy interesantes Las aproximaciones De Simmel Al transeúnte Para analizar La fotografía doméstica Cuando ha perdido Su contexto O por decirlo De una manera poética Cuando esas imágenes Ya no pueden volver a casa Porque esa casa no existe La comunicación Que establece Finalmente López Ocero Con su mujer Finalmente hará Que ella Vaya a México A través de Cuba Pasando por Portugal Otro tipo de imágenes Que tenemos Son Estas Otra vez La correspondencia Empieza en la guerra Y luego Continúa en el exilio La familia De Víctor Sánchez Conserva en su poder Una correspondencia fotográfica Que empieza en la guerra En el tránsito De España a Francia Observamos No solo los cambios En la indumentaria De una situación De guerra A otra de refugiados Sino también Una desideologización En el texto En el relato Que se transmite Conscientes de la censura Y de los problemas Que puede acarrear A la familia Que permanece en España Se trata En primer lugar De constatar Que están vivos Y poco a poco Relatar Una situación De cierta normalidad Sin embargo Los vestigios Ideológicos En los relatos Que conserva la familia Tendrán que ser En muchos casos Modificados Serán En muchos casos Modificados Por el miedo Y la represión Observamos Que en este caso La palabra Guerra Es tachada Por la familia Y la tacha Por miedo Él se fue voluntario A la guerra Y entonces La familia Entiende Que cualquier Símbolo En este caso Es La palabra Lo que entiende La familia Que puede poner En peligro La vida De Digamos La vida De la familia Si pensamos En la persona Fotográfica De mirar una foto En el interior De una casa Que ha sufrido La violencia Por muerte Cárcel O humillación Y cuyas conversaciones Y narrativas Pasan por ocultar O hablar en voz baja De determinados temas A veces Un vestigio político En una fotografía Es tan claro Que hay que tacharlo Como proyección Del tipo de conversaciones Que se tienen En el interior De la casa La palabra Guerra Tachada De la foto Pero que se ve bien Si te fijas detenidamente Nos hacen pensar En las conversaciones Que con palabras A medio decir O en clave Por correspondencia Ocultan Entre las palabras Digamos Las palabras Digamos Lo que se oculta Me parece Que es un ejemplo Muy bonito Una especie De metáfora De en realidad Lo que está pasando En la casa Las cosas Las cosas Se medio dicen Obviamente Vemos que ahí pone La guerra Pero es un ejemplo Bonito Digamos De lo que será La performance De ver una fotografía De conversar Y de ver una fotografía En el interior De una casa Esta especie De señal de miedo Es interesante Que cuando una persona Vive Está en el exilio Una imagen Va sustituyendo A otra Se espera siempre La imagen siguiente Sin embargo ¿Qué ocurre Con aquellas personas Que no envían fotos O que de repente Se separa La correspondencia Hay que recordar Que las duras condiciones Del exilio Los campos De concentración Franceses Los campos Nazis La segunda guerra mundial Acabaría con la vida De muchas personas Alargando la espera De noticias En algunos casos Hasta nuestros días En esos casos La fotografía No solo ha funcionado Como sustituto Del cuerpo Durante el tiempo Que dura la espera Sino que su uso Pone en juego Las relaciones familiares En torno A quién debe realizar La espera Qué familia Debe cuidar La imagen Del ausente Y cuál es El tratamiento De ese objeto En espera De su regreso Es el caso De Pedro Uri Songrí Que es este Que tenemos En la imagen Es un joven De Ciudad Real Que termina muriendo En un campo De concentración Nazi En Mauthausen Nosotros nos enteramos Que muere En Mauthausen Por un libro Que publicamos De unas memorias De un exiliado En Venezuela Que señala En un momento dado Que Pedro Uri Muere En Mauthausen Yo me voy a hablar Con el familiar Y le pregunto Si conoce A Pedro Uri Y dice ¿Cómo me voy a conocer A Pedro Uri? Se mete la mano En el bolsillo Saca la cartera Abre Y al lado De la foto De la novia Tiene la foto De su tiempo Y dice Al cabo lo tengo Muy escondido Aquí está Yo lo tengo Siempre aquí En la cartera Lleva ya 55 años O más que lo tengo No estábamos casados Cuando ya lo tenía yo Me lo dio la suegra De Pedro Uri Cuando estuvimos Trabajando allí En el Cordobés Nos pagaron Y él se hizo cargo Y se hizo cargo El hijo de la mujer Estando allí Preguntó a la mujer Y le dijeron ¿Quién era yo? Y salió con él Me dijo Toma Y me dio un beso Lloramos los tres Silvino La abuela y yo Y me dijo Para que lo tenga otro Lo tienes tú Su sobrino Desde el 50 Lleva aquí De una cartera a otra El gesto del traspaso De la imagen de la suegra De Pedro Uri Al sobrino Revela un cambio En el uso de la fotografía Mientras la familia De la mujer esperó La fotografía tenía un sentido Sustituir al esposo En su ausencia Una vez la espera se rompe Y la mujer se vuelve a casar Los que continúan esperando Son los que deben conservar Su retrato Su familia con sanguina Esa representación fidedigna Del cuerpo de Pedro Uri En la fotografía Contrasta con el relato borroso Imaginaros claro Si en una fotografía El relato sería más borroso De su desaparición Algo que no se debe únicamente A la carencia de datos En aquella época Sino sobre todo Al modo de gestionar La información por parte del régimen Dice lo siguiente Nosotros no sabíamos nada De momento Luego decían Que habían enviado Una cruz al ayuntamiento Luego habían enviado No sé qué Y el sargento de la guardia civil Dijo Vaya un pájaro Que se ha escapado Luego en el año 50 Marco el de Correo Le da la enhorabuena A mi tío Matías Porque ya sabía algo De su hermano Por una carta Que supuestamente había llegado Pero que nunca llegó Otras fotos Que vamos a encontrar En este tipo de álbumes En este tipo de cajas En la materia En la que estamos trabajando Son aquellas que hacen referencia A los encuentros Que tienen algunos familiares A partir de los años 60 y 70 En algunos casos Como el de la imagen Ya incluso en los 50 Que consiguen Pasar la frontera Y pues Fotografían ese momento Cuando Os pongo un ejemplo En el salón de la casa De Fermina Castro Esto fue hace 3 años Estoy en la casa de ella Hay una pequeña fotografía Apoyada en un armario Junto a la televisión En ella Un hombre y una mujer Posan abrazados Junto a unos niños La imagen tomada en Francia Tiene ya 50 años Eran los años 60 Me comenta Fermina Y en ella estoy abrazando A mi hermano Benito Al que no veía Desde que terminaba la guerra La fotografía Capta el momento del reencuentro Nosotros no perdimos nunca El contacto A nosotros nos escribía él A mi madre Nos escribía él a mi madre Y mi madre a él Mira Este es mi hermano Y aquí está la primera vez Que yo lo vi A los veintitantos O treintitantos años En Francia Este es mi hermano Esta soy yo Y este es mi hijo el pequeño Hasta que no murió Franco Mi hermano no pudo venir Aquí Porque estaban diciendo Todos los del pueblo Que ahora están en la agonía Muchos de ellos Que tenían que haber estado Hace días ya Que si venía Mi hermano le cortan el pescuezo Antes de que llegara al pueblo Y mi madre quiso ir A ver a mi hermano Y no quisieron hacerle los papeles Después de tener Los certificados de penales Y todas las cosas Eso es muy doloroso Tener un hijo Y no verlo Yo cuando fui a Francia A verlo Cuando vine Me traje una foto de él Y se quedaba Clavada ella en la silla Mirando el retrato Y decía Lástima a mi Benito Lástima a mi Benito Que no creas que no es duro eso Que yo cuando lo vi a mi hermano Y fui con mis dos hijos chicos Pequeñitos Que me los llevé Cuando me vio él Se puso a morir Y yo me puse peor que él Eso no lo sabe nadie Más que quien lo pasa Y lo cuentas Y dicen que es mentira Pero eso es la verdad Otro Por terminar Ir terminando Ya que tardamos de tiempo Vamos mal Si bien la interpretación múltiple Que puede tener una fotografía Como apuntaba Ayuda a ocultar en ocasiones El verdadero sentido de la imagen No cabe duda Que la censura Impedía compartir Realmente relatos políticos O cuestiones sociales En cartas y fotografías Entre el exilio Y las familias aquí La consecuencia de esto Será el contraste de relatos Que llevará en muchos casos Entrada a la democracia A cierta incomunicación Williamson En su libro pasado compartido Memorias de anarcosindicalistas En Albalate de Zinca Señala que Las formas de recordar Son distintas En el exilio Y en el país Si bien en el exilio Se hablaba constantemente De la revolución social De lo ocurrido en la guerra Conformando así Un relato colectivo De lo que fue la historia En España No se hablaba del pasado Pues la represión Por parte del franquismo Obligaba a olvidar Dice ella Que los recuerdos Se focalizaban Más en relatos De experiencias individuales En la utilización En definitiva Comenta De los blancos De la memoria Como estrategia Para sobrevivir En un pueblo hostil Hemos visto Que esto tampoco Están así Pero es interesante Observar Las distintas maneras Reales De recordar Aquí Y recordar Las fotografías Que muestran La vida en el exilio Al estar Mediada Por la censura Como digo Pues representan A veces Pues un ciclo de vida Y Alguna Pequeña cosa más Pero que pasa Cuando Digamos Se reencuentran Cuando regresan La gente Muy significativo El caso de Serrano Migallón Un hombre De Villanueva De los Infantes En México Estaba entrevistando De Villanueva De los Infantes Que me comenta Cuando yo regresé Nos chocaban Los temas De los que se hablaba Nos chocaba El desinterés político Y yo por no discutir Me gustaba andar solo Pensando en mis cosas Sin que nadie me molestara Cada vez que vuelve a España Me gusta andar Por las calles De mi pueblo solo Así no discutes Y piensas en tus cosas Y se fotografía entonces En el regreso solo Esta observación Este encomunicación Este contraste Muchas personas Que ya en el exilio Lo relata de manera excepcional Nicolás González Navas En unas memorias En esas memorias Que encontramos Que habían matado A Pedro Urís En unas cartas posteriores En una publicación Que hemos hecho Digamos Da cuenta de manera Muy lúcida Dice La segunda vez Que estuve en el pueblo Fue en el año 1985 Y ya había escrito Mis memorias En Cortollano En una imprenta Me encuadernaron Unos cuantos ejemplares Con la intención De repartir algunos En el pueblo No te puedes hacer Una idea De la decepción Tan grande Que sufrí Al encontrarme Sin saber A quién dejarle uno Yo volví Pero volví Con unas buenas Intenciones De perdonar Pero nunca de olvidar Y me encontré Que todo el mundo Dolientes y parientes Todo el mundo Había olvidado todo Como si hubieran Asesinado a perros Arnosos Que nunca han sido Merecedores De haberles guardado En un minuto De silencio Sus memorias Habiendo sido Gentes Que tanto les deben Los que hoy disfrutan De un momento De prosperidad social Esto me subleva Y moriré Con esta propuesta Donde quiera Estas son fotos Del exilio Por ir un poco Acabando Comentar Que por otro lado La investigación Que estamos haciendo Lo que estoy haciendo Analiza los nuevos recorridos Que están teniendo Estas fotografías familiares Como esta Desde que en el 2000 Comenzara En España El llamado Movimiento Memorialista El incremento El incremento de asociaciones E instituciones Que desde esa fecha Han trabajado En la apertura De fosas Homenajes Investigaciones O conferencias Ha provocado Que aquellas imágenes Familiares Circulen Públicamente Por primera vez Entre la ciudadanía De hecho Observamos Como desde aquella fecha Esas fotografías Se han ido insertando En libros Documentales Periódicos Redes sociales Proyecciones Como esta O incluso En manifestaciones A favor de la recuperación De la memoria histórica En este nuevo contexto Las imágenes Han perdido su carácter Puramente familiar Incorporándose A discursos Más políticos Humanitarios Históricos Etcétera Un caso paradigmático Y con esto Vamos a ir Terminando Un caso paradigmático De los nuevos Recorridos Que toman estas imágenes Es el de Abelino Chillarón Un hombre de 40 años Que contacta Con nuestro equipo Buscando información Sobre su abuelo El encuentro Se produjo Unos meses después De la realización De unas jornadas Donde se publicaban Los primeros resultados La referencia en internet A las jornadas Le sirvieron a él Para buscar mi facebook Y contactarme Entonces me envía Mésame por el facebook Hola señor Moreno He estado leyendo Sobre las jornadas Que se hicieron en Abelino Sobre la guerra civil Mi abuelo era de Abelino Abelino Bardía García Fusilado En octubre Noviembre En octubre Noviembre de 1940 En la capilla del cementerio Se desconoce Donde está enterrado Hola Abelino Le respondo yo Tu tío era hermano de Lucía Que todavía vive en Madrid ¿Verdad? Estuve entrevistándolo La de Abelino Fue una familia muy castigada Por la represión De momento desconocemos Donde fue enterrado En cuanto sepamos algo Te mantengo en contacto Por cierto Tengo una foto de Abelino No sé si tú tendrás también Abelino Se me acaba de poner Carne de gallina Y se me han saltado Las lágrimas Con lo que leo Tanto tiempo Buscando a mi abuelo Sí Soy hijo de Abelino El que no conocía a su padre Luego te llamo Un saludo Si te refieres A fotos de mi abuelo No No tengo ninguna Para mí sería Lo más grande Poder verlo Estoy terminando de trabajar Mi abuela aún vive Tiene 97 años Te llamo cuando puedo Estoy nervioso perdido Esta conversación Que expresa de manera clara El interés que tienen Muchas personas Sobre su pasado familiar Y las dificultades Para encontrar información Fue el inicio De una serie de entrevistas Tanto a Abelino Como al resto de sus familiares A partir De los primeros encuentros Observamos que Abelino Es hijo De un hombre Que se llama también Abelino Que se llama Abelino Chillarón Él se llama Abelino Chillarón Y su padre se llama Abelino Chillarón Había fallecido hace dos años Y era nieto De este hombre Que se llamaba Abelino García Persona asesinada por el régimen En 1940 Abelino García Abelino Chillarón Y Abelino Chillarón Abelino García era novio De María Eugenia Chillarón La cual estaba embarazada de este Desde hacía ya varios meses Después de la muerte Los padres del difunto Intentaron que el niño Tuviera sus apellidos Pero el ayuntamiento Y la iglesia Impidieron el trámite Dado que nunca había estado casados Por tanto el hijo de Abelino García Pasó a tener el apellido de la madre Chillarón Madre que después de un tiempo Contrajo matrimonio Con otro hombre Y con el que tuvo una hija Esta familia tenía por tanto Dos hijos de distintos apellidos Algo que apenas se explicó A los nuevos integrantes De la familia Y que sin duda Dificultó la transmisión De la memoria De Abelino García Hasta el punto De que los nietos No sabían realmente Quién era su abuelo Así lo señalaba Abelino Mi madre sí conoce la historia Sí la conocía Pero por ejemplo Los nietos no la hemos conocido Es que hemos vivido confundidos Con el tema de mi abuelo En casa de mi abuela Había una foto de un militar Que señalaban y decían El abuelo El abuelo Pero el abuelo no era mi abuelo El abuelo era La persona con la que se casó después Mi abuela Era el padre de mi tía Pero realmente no era El padre de mi padre No era su padre Pero claro Siempre ha sido el abuelo La imagen del militar Expuesta en el salón Señalada como el abuelo Nos habla del matrimonio Que tuvo la abuela De Abelino Después del asesinato Sin embargo No hay ninguna De Abelino García Expuesta o escondida En el interior de la casa Esa ausencia de imagen Va acompañada De una ausencia de relato Y como veremos más adelante Será precisamente La irrupción de la fotografía En la actualidad Lo que reactiva La historia oculta Jesús de Miguel Sociólogo En su artículo La memoria perdida Señala que en todos Los álbumes familiares Hay una fotografía Que falta Un pariente Cuya ausencia No se pronuncia Pero que es a menudo La explicación De toda la familia Para Abelino La posesión De una fotografía Es algo esencial Como lugar de memoria Y no llega a entender Por qué su padre Que no conoció nunca Su progenitor No tenía una imagen suya En cambio Si tenía Según Abelino Una cajita Donde guardaba Las cosas especiales Una especie De altar profano Que contenía Otro tipo de materiales Entre los que se encontraba Una cartera Etcétera Él dice Eso ha sido lo más curioso Que no ha habido nunca imágenes Eso es lo que más me ha sorprendido Porque mi padre Para algunas cosas Ha sido muy reservado Y tenía su mesita Con sus cosas Y tal Y tampoco le gustase mucho Que se las tocase Incluso tenía una caja Con un candadito Candadito Que yo por otra parte Siempre abría con mi hermano Para ver lo que tenía Allí tenía monedas Tenía muchas monedas antiguas Y billetes Que parece que venían De la época de su padre Tenía la cartera Una cartera Que está fechada en 1907 Esa cartera la limpiaba él La mimaba mucho Y ese tipo de cosas Las solía guardar ahí Donde nadie tuviera Acceso para tocárselas Pero siempre me ha sorprendido Que no hubiera una fotografía De mi abuela La ocultación familiar Sobre Abelino Se construyó a partir De evasivas y silencios Convirtiéndose el tema En tabú Sobre el que se evitaba Preguntar o hacer Cualquier comentario De hecho No será hasta hace Pocos años Tras la muerte de su padre O sea La Isabelino Chillarón Es su padre No de su abuelo Que comience Él entiende que es un tabú La segunda generación Una vez muere Él comienza a investigar Entendiendo que El obstáculo principal Para acceder al relato De la historia Era precisamente El entorno Tanto es así Que durante la investigación Que estaba llevando a cabo No le dijo nada A su abuela Hasta el final Os pongo La parte final Del documental Donde Se desenlaza De alguna manera Lo que está ocurriendo El documental Se llama La importancia De llamarse Se ha venido García Y muestra Este caso Para Dismatio De otro Directivo Podemos apagar las luces La investigación Y todo Esto que estaba tratando De averiguar De donde venía Que también volvió Yo no se lo decía A mi abuela Mi abuela era Ella no sabía Lo que estaba haciendo Pero ya un día Pues ya me pongo A hablar con ella Ya se lo digo Porque parece Que si tuviera que Esconderte de algo Y entonces Se sorprende Y me pregunta Porque Que desde cuando Sabía yo eso Desde cuando Sabía yo eso Ella no era consciente De que yo ya sabía Quien era mi abuelo Como se llamaba mi abuelo Que le pasó a mi abuelo Realmente Pero ella no era consciente Como yo no suelo decir O sea mi abuela Si por ejemplo Yo no me llevo Interesado por el tema Este No es más que Interesado Necesitarlo Mi abuela se muere Y no nos dice nada Cuando nacieron ella Claro como Estaba Pues fueron Los abuelos El abuelo Este Y la abuela Kika Fueron a ponerle los apellidos Y no quisieron No quisieron ponerse El abuelo Que como no había Celebrando Boda Ni había En fin Que no quisieron El abuelo El abuelo Y la abuela Kika Y la abuelo Y la abuelo Llorando Como pobre Y la abuelo No te preocupes Porque aunque no tenga Los apellidos De su padre Nosotros sabemos Los capimientos Bueno En el chito No sabemos Lo que pasa Bueno Yo creo que la actividad La paga por miedo No porque mi abuela Ha sido teniendo miedo Yo creo que Se ha sido De alguna manera Lo que yo a lo mejor Pensaba en un principio Cuando tenía 22 años Que podía ser como si fuera Una vergüenza No de haber tenido Un hijo sin haberse casado Ese tipo de cosas Te das cuenta Con el paso del tiempo Que era miedo Era miedo A que a sus nietos O a su hijo Que todavía vivía Le pudiera pasar Lo que le pasó A sus maridos Lo que pasa Es que yo hoy Hoy cuando me Me comentan Me dice ¿En qué Dios te en mente? Digo No, abuela Si para mí Esto es lo único Que supone Paz, tranquilidad Y la felicidad Inmensa O sea A ver si Por lo menos Hacemos un poquito De justicia Yo de hecho Hoy en día Si no me cambio Ya los apellidos Es por el trauma Que supone Y por el trauma Que supone Me refiero Cambiar coche Cambiar piso Cambiar apellido A través de mis hijos Por otra vez Lo que pasa es que Quizás para mí Hasta ciertos puntos Sea andable Y a mí Quizás lo que menos Me importa es Realmente Que lleve puesto Ya casi García En mi papel Yo sé que soy García Soy el nieto de García García Lo llevo Aquí dentro Me tío Que él sabe Quien soy Ya en el fondo Me pongo en el papel De ahí Pero ya sí Se lo doblé Por eso Yo también Soy el de García De ahí Un pajarillo Es un mio Un pajarillo Es un mio Vuela y vuela Sin cesar Y siempre buscando en vano Y siempre Buscando en vano Sistió por donde escapar Y siempre buscando en vano Y siempre Buscando en vano Sistió por donde escapar Pobrecillo como sufre Buscando su libertad Yo como el paro Quiero Yo como el paro Quiero Mi libertad Recorrar Siempre me ha sorprendido No Es que no vea Una fotografía De mi abuelo Él no tuviera una fotografía De su padre Porque yo recuerdo Incluso cuando mi padre falleció Yo lo reviso Yo lo reviso Exoctivamente Porque digo Tiene que haber algo En mi abuelo Entonces Luego también me sorprende Mucho más Que con la relación familiar Paterna Que él ha tenido La buena relación Y el buen ambiente Que ha tenido con ellos Me sorprende Que no hubiera tenido una foto Me ha tenido fácil Conseguir una foto De su padre Entonces No sé por qué No sé si es por Porque obviamente Se acordaba de su padre ¿No? De una persona que se casa Que tiene 20 años Y se pone a llorar Porque no está su padre Lo tiene que tener ahí Dentro de guardado ¿No? Entonces Me sorprende Lo que pasa es que Hoy no puedo preguntarle por ti Pero me sigue sorprendiendo hoy Que no haya habido una fotografía De ella Que haya tenido una fotografía De su padre En casa de mi abuela Vio una foto De un militar Que El abuelo El abuelo Pero el abuelo no era mi abuelo El abuelo era La persona con la que se casó Después mi abuela Era padre de mi Tía Pero Realmente No era padre De mi padre No era su padre Yo cuando leí la foto A mi hijo Eh Buah Yo me puse a llorar Y llamé a mi madre Y mi madre A fin de cuentas Hombre Yo soy su hijo Pero Era Hubiera sido su Su suegro Pero Que no ha conocido Mi madre Se puso a llorar No se lo creía Que había conseguido Fotografía de mi abuelo O sea Fue una cosa En mi hermana En mi hermano Porque claro Se la mandé Por correo electrónico Y lo de mi hermano fue Mi hermano recuerdo Que ya me mandaba A los 3 o 4 días Claro como La foto de mi abuelo Tiene La gorra Estadita De la república Mi hermano Estaba mandándole Me mandaba correo Con la fotografía De mi abuelo Y hablarla suya De él De más o menos La edad de mi abuelo Vestido de mi edad Poniéndome Comparar Parecido con el abuelo Estaba Pues la verdad Que sorprendido Cuando se lo creía Y le comenté Digo Dale una a la abuela Yo hubiera querido Venir y dársela Yo pero yo sé Que mi hermano Tampoco Mi hermano Estaba muy emocionado Yo sabía Que iba a subir Y se la iba a bajar Y le dije Bueno pues Decidale una a la abuela Entonces Yo me estuvo Contando a mi hermano Que Estaba aquí en el patio Y luego Le puso la foto Encima del martín Y le dijo Mira abuela A ver si sabes Quien es Quienes 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 Esa es la primera vez que mi abuela nos dice quién es nuestro abuelo, no el de la fotografía de mi abuela. La primera es que ella habla ya directamente de estos abuelos. Y luego conseguí también el resto de fotografías de toda mi familia allí, pues ha sido algo tampoco, porque no soporto mucho. De hecho, en el momento en que la estuve fui, ahora mismo hay en Kassai, pues igual que aquí tienen a nuestros padres, no sé, el retrato de mi padre y el retrato de mi hijo. Están juntos, de alguna manera, en que están juntos. A mí me encanta. Malas muchas cosas, muchas cosas. Malas, no soy yo necesitado. Es algo que te gusta, que te necesitas conmigo. Llega un momento de tu vida en el que, bueno, hay ciertos valores ciertos, ciertas necesidades. Recuperar un poco lo que te robaron. Nunca va a ser bastante. Obvio que eso nunca va a ser bastante. La lástima es que haya que tener que pasar un tiempo. Que sean los nietos los que estén buscando este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de... es un poco más difícil. Pues sí, porque te lo robaron, ¿no? A mis padres le robaron al suyo, a mi abuela le robaron a su marido y a mí me robaron el poder sentarme en la rodilla de mi pueblo. Aparte de que nos robaron hasta ciertos puntos, yo me sentía por la identidad de robarme. Una parte de mi identidad ha sido otra. Porque no la conocía hasta que... 60 años después, por lo que somos. No fui. Tenía una promesa de muchos años. Y fui hace cuatro o cinco años, quizás más. Venía a mi hermano, a mi hijo, Castro, dos o tres de mis hijos y mi hijo, fuimos a cumplir la promesa. Descanto adelante la vez que era una de las que ella... Y estaba ahí. Esta es la hermana de Avelino, que ha estado apareciendo en el documental. Y está contando cuando vuelve al pueblo. Con el hermano Lito y el pequeño. Y ve a una de las personas con las que la habían luchado. Y estaba tirado, haciendo una cena en la plaza del pueblo, en la rodilla de la posada. Ahí contra la pared. Así, mira. Entonces yo no lo conocía. Y quedaría acá. Y me dijo, puta, mira cómo te ves, tú estás pagando todo el mal que has hecho. Y me dijo, que sí, hombre, que sí, que íbamos a recoger aceitunas. Y a recoger las aceitunas. Tres o cuatro de mis calles y yo. Y ya veníamos con los cacharritos cogidos. Y pasamos por el majuelo de aquí. Estaban ellos variando y cogiendo la aceitunas. Y atravesamos el majuelo, pero nada, la cacharritos, la acogernan y nada. Y sale, eh, y tú, eh, eh, párate. Y nos paramos y dios, ¿qué quieres? Yo como ya sabía lo que habían dicho con mi familia, pues tú verás, que habéis cogido aceitunas aquí. Digo, mira yo. Digo, aunque tuvieras un sardeo tirado en tu bolivar. Digo, no las quiero porque no te quiero a ti. Pa' que me pare. Y como entonces, mandaban ellos, no podían hablar. Me quisieron meter en una cárcel y todo. Te voy a dar, que voy a dar con la vara, que te doy. Digo, si tienes cojones, anda. Dame si tienes cojones con la vara. Digo, pues te voy a dar, no, patate. No tengo, pues, no defiendo yo a mi gente. Y luego, toda la cuadrilla que iba, le querían que declararan contra mí, que les había faltado lo que había sido para meterme en la cárcel. Y no quiso nadie. Nadie le dio la razón a él. Y me había metido en la cárcel con alguien. El escrito de esto. Que iba a coger yo aceitunas con ellos. Iba a coger esas aceitunas, que ya te lo corté. Y decía, Lucía, tú no cojas las aceitunas de eso. Tú súbete a la escalera y cálcanos, que nos alegremos. Y yo desde la escalera, ordeñando los olivos, echaba abajo las aceitunas para que las cogía a los otros. y le cantaban cantares. Pero no te creas que porque no se hubiera vivo a ver nada, que también era mula gato, pero ya llevaba un refajo de mi madre cuento hasta aquí abajo. ¿Sabes? Creo que se veía como si hubiera la escalera. ¿Vale? Y por traerlo esto de la antropología al arte, ¿tiene algún valor dentro del arte que le ves tú a otro? ¿A cuál le ves en concreto? Sí, de las ortografías, porque está muy bien como material para hacer lo que tú has hecho, hacer un guión, hacer una pequeña película, lo que sea, pero en sí mismo tiene un valor, o tú le atribuyes un valor estético, no digo antropológico, sino estética, realmente pueden aportar algo por sí mismos. Pues seguro, por ejemplo, estaría interesante ver un poco los, con relación, me llama la atención por traerlo uno de los casos, el caso de la fotografía está de disimulo, que está utilizando una estética de la fotografía turística, esto igual a lo mejor ella puede decir algo sobre las fotografías, pero bueno, los fondos de muchas de estas fotografías tienen detrás cuestiones exóticas, ¿no? ¿Estaría bien? Tengo que meterle por ahí. En el caso de esta fotografía que está en México, el fondo no es el fondo, sino... Tengo que meterle a una página en Xochimilco. Sí. Ese tipo de análisis, no sé si se acercan a... o tú estás hablando de un valor en sí mismo o de la fotografía. De la fotografía, sí, sí, como documento de época y de momento, el tipo de fotografías, si se pueden estudiar también así. Yo digo que sí. Porque hay muy poca fotografía popular. Es como, yo qué sé, si lo te desplantes a otro lado y dices, vamos a ver una cuestión es la gran arquitectura, yo tenía la arquitectura popular, aunque se te actúe de choza, de cabañas, o de lo que sea, ¿no? Sí, lo que ocurre, por ejemplo, es que en esto de las... esto que hablaba de los legados de la tierra, ¿no? Fotografía del servicio militar. Digamos, en los legados de la tierra donde este intento de salvar el patrimonio fotográfico de los pueblos, digamos, la trampa ya está en el índice. Y la trampa ya, cuando se hacen estos, en entender que lo que existe es lo que hay. Obviamente había cosas escondidas que no estaban ahí presentes. Pero muchas de estas fotografías pasarían a lo mejor al lado estético de fotografía del servicio militar. Pero se está perdiendo, digamos, que esa fotografía no es eso solamente. O sea, una cosa es la producción primera y otra cosa es a lo que queda abierto a partir de ese momento. Las cartas en capilla, bueno, las cartas, digamos, de la gente que iba a ser asesinada y tal. Estas cartas, ¿han sido publicadas? ¿Las habéis publicado? ¿O van a ser publicadas? Pues hay cartas ya publicadas y otras que se están publicando. No solo nosotros, Verónica Sierra. Sí. Sí. Vale. Es que yo tengo algún dibujo de presos en capilla. Incluso, bueno, ahora mismo recuerdo dos. Tú lo dices para, si se publica, contextualizarla con el dibujo. Claro, exactamente. O sea, bueno, también por ver un poco cómo habéis trabajado con esos materiales. Porque yo tengo un problema ético a la hora de trabajar también con esos materiales. Entonces sí que me interesa mucho ver cómo lo habéis analizado. Tiene un texto publicado, Julián García López, que se llama Las pequeñas cosas. Vale. Pero bueno, luego me dejas el email y te voy a dejar un segundo intercambio de cosas fantásticas. Y bueno, no sé, arreglándolo con lo de, con el caso de Enric Marco, te has encontrado con algún, Enric Marco, con algún impostor, quiero decir, que haya una memoria transmitida que realmente disiente mucho de lo que luego tú has trabajado, digamos, a nivel documental, etcétera. Y en ese caso, cómo lo has gestionado con la propia familia. Es muy interesante eso. Por ejemplo, en principio así personajes mediáticos, como el caso de la persona, porque estamos trabajando con gente que es la primera vez que cuenta determinadas cosas, son familias anónimos. Pero la gestión de la información con la gente, sobre todo de los juicios sumarísimos, es un problema ético que tenemos, que es a veces de difícil gestión. Que no debería de serlo, pero que... Quiero decir, la causa general es un cuestionario muy arbitrario y falso, en muchos términos, y está publicado en el Ministerio. Los juicios sumarísimos no están publicados en el Ministerio. No obstante, el juicio sumarísimo necesita también cierta pedagogía para leerlo. Mucha gente, aparte de que no sabe leer, si tú te fijas en lo que dice un juicio sumarísimo, pues te podría parecer que tu familiar es culpable. Eso es a los ojos de la juicio, ¿no? Si haces un análisis de cómo es una comparativa, por ejemplo, entre los juicios antes del régimen y después, durante el régimen, pues te das cuenta que la palabra de una persona de las HONS, de Falange o del Ayuntamiento es suficiente. Entonces, los hijos... Yo me encuentro, por ejemplo, voy a entrevistar a un... al sobrino de Chaqueta Larga, que era un famoso maqui y tal, y entonces me dicen lo siguiente. Y se rompe a llorar cuando me dice, mi hijo fue al juicio, fue al archivo militar y me trajo el juicio de mi padre. Y claro, ahí él se da cuenta que en el relato que tenía la familia es que Fulanito Pérez había sido el causante de la muerte de su padre y otra familia con la que él no se llevaba, no, ni aparece ni lo dice. Entonces, a los ochenta y pico años se da cuenta de que a quien él le ha hecho favores en realidad no tenía nada que ver. ¿Cómo gestionas esto, no? O sea, a veces es bastante complicado. Y en otros casos lo que ocurre, un poco apuntando a lo que dices, es que la familia lo recuerda de una manera y luego el juicio más o menos explica que no era tan así como lo recuerda la familia. Y también tenemos casos en los que la familia dice, y te vas a querer tú los papeles de Franco, ¿no? La historia que vale es la historia familiar. ¿Qué es para ellos cuando llega un profesional a casa de alguien y te pregunta por esta fotografía y de alguna manera pasan de esa clandestinidad o privacidad a la vida pública? ¿Cómo cambia? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué punto está el duelo ahí? ¿Tiene algún cambio en ese proceso de duelo? ¿Y cómo cambia el estatus de la imagen dependiendo de ese grado de visibilidad y del cáncer? ¿Les tranquiliza? Muchísimo. En general, sí. En general, digamos, a no ser que se den estas cosas entre los juicios, tal que empieza, pero las propias familias cuando van a las fosas llevan las fotos. Yo cuando voy a hacer, esto ha pasado por todo un proceso, ¿no? Incluso yo cuando empezaba a hacer esta investigación me sentía cuestionado a mí mismo si lo que estaba haciendo estaba bien o no estaba bien. Porque investigar esto en mi propio pueblo con mi padre y mi madre que están, tienen un servicio público en un pueblo de mí, porque mi padre me dirá así en algún momento de te vas a meter. ¿Y no te vas a meter? Sí, porque de repente revelas determinadas cosas, haces públicas determinadas historias, determinadas imágenes, que digamos, está desvelando un poco. Por ejemplo, cuando termina la guerra los estancos se los dan a los hijos y han continuado, digamos, teniendo los estancos, las personas, los hijos de caídos por Dios y por España. Entonces, digamos, es de repente cuestionar determinadas cosas que no se han tocado, entonces de repente te empiezan a mirar y te dejan de saludar en algún caso. Pero bueno, eso se contrapone con el hecho de que cuando yo llamo a una persona en general para que me cuente sobre su padre, claro, se ponen nerviosos y me esperan, igual la noche anterior no duermen ni me esperan pintados, como que van a hacer algo muy importante. Hace poco, cuando fui a ver a esta mujer, cuando llego a su casa me está esperando con la lista de las personas que mataron a su padre, como si ella entendiera que yo voy allí y voy a intentar solucionar este tipo de... Hacer justicia. Hacer justicia. Dice, estos son los que mataron mi padre, llévate esta lista. Yo tengo la sensación a veces que nos están esperando en ese sentido en muchas circunstancias y es esa ansiedad lo que digo que... Porque al ver o al mostrarles determinada información que tú tienes, que les ayuda a ellos a... Es como una fosa cuando se abre. Ya hablaba con una de las... De la fosa del chillón, una peluquera, un familiar, que son dos peluqueras muy majas, y me decían, es que vosotros no os hacéis una idea de lo que significa, digamos, constatar, en ese caso, que las historias fragmentadas que nos contaba mi madre, pero que de puertas hacia afuera, digamos, estaban cuestionadas totalmente, ya que no eran así, se constatan al ver el cuerpo, al ver determinados datos totales. Para ellas es como... Les ayudan en ese proceso de... Y en el sentido de la visibilidad de estas imágenes, has comentado antes que es a partir del año 2000 cuando empiezan a cobrar un carácter más público a partir de la apertura de la fosa de... Bueno, en Ciudad Real... Me gustaría preguntarte cuándo cambia el estatus de estas imágenes y qué papel tiene la transición, si lo tuvo, en el estatus de estas imágenes. Y he estado comentando antes, con relación a las imágenes que estoy trabajando, que en el caso de Ciudad Real, no estaban esas imágenes. De hecho, digamos, este trabajo supone visibilizar ahora estas imágenes. Cuando se proyecta el documental en mi poloer, la primera... Se proyecta, voy a la gente, en los dos o tres días, le digo al que vende periódicos, ¿Qué tal, Marcos? ¿Te gustó lo del otro día? Dice sí. Sobre todo cuando vi a mi panel. Verlo públicamente en ese momento para eso. Digamos que la comunidad entienda que no ha sido un crimenial, está dignificando de alguna manera, pero no ves la transición... Claro, me pregunto ahí lo de la relación con las sumaciones después de la transición, cómo hubo tentativas de cada uno elaborar su propio proceso que tenía como pendiente. Y si alguien te ha comentado que durante la transición o en ese periodo... Sí, por ejemplo. ¿Trabajó con algo? ¿Se hizo algo en esta fotografía o...? Sí, 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 te lo cuento. Claro, muchas fotografías, como comentaba antes, están sustituyendo al cuerpo. En realidad, muchas de esas fotografías habrían terminado en el cementerio, en esta imagen, que se pone junto a la lápida, de un cuerpo que está ahí presente. Hace un año y tal hablo con un hombre de un pueblo que se llama de los Pozuelos de Calatrava, un pueblo, y le pregunto porque sabía que su familia había tenido una represión dura y había matado a su padre y a su tío. Y entonces le pregunto sobre las fotos y dice que se sumó durante los años 80 y esa foto ya está en el cementerio. Esa foto ya está, digamos, donde supuestamente deben estar. Entonces, una vez se abre la fosa, se colocan allí. Como en la foto esta que os he enseñado, en la capilla. Pero estas fotos, de estas exhumaciones clandestinas que se hacen en los años 70, sobre todo en Extremadura, y que son visibles en España por interview, no hemos encontrado en Ciudad Real. Digamos que son clandestinas pero que el pueblo entero se entera. O sea, si tenemos exhumaciones, por ejemplo, de una mujer, cuando nosotros abrimos la fosa en Abenoja, una mujer, comentaba a la gente que una mujer se había llevado ya los restos. Vimos que no había sido posible, se habría cogido cuatro huesos con una persona, porque estaban los cuerpos intactos cuando se hizo la exhumación. Y clandestinamente, pero ella sola, es decir, ella y otra persona, se llevando, cada vez eso no hay ni se registra, y eso se hace a escondido. Y se ha estudiado, cuando se han hecho estas cosas ya, si las están quitando. Yo estoy recordando ahora mismo, no sé si recuerdas el documental ese de las fosas del silencio. Y termina además haciéndole un funeral, se suman los restos, no sé qué, y después se hace un funeral normal, como si la familia entra en la normalidad a partir de ese momento. Entonces, tiene una lápida igual que todos, se les ha hecho una misa igual, porque está ahí el cura, cuando a lo mejor ellos han sido ateos o han sido lo que sea en ese momento. Pero la familia eso le da tranquilidad y parece que entra en la normalidad, o una cuestión que ha sido anómala hasta entonces. No siempre. Bueno, no lo sé, yo digo en este caso que parecía como que había entrado en la normalidad. Si eso es así siempre o no. No, 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 no es así siempre. Por ejemplo, el caso de este de Anselmo Capilla, cuando se hace la... Anselmo Capilla esta fotografía que os he puesto antes, que se ve al padre aquí. Él no quería que se abriera la fosa, porque para él era un lugar simbólico, porque él había ido a ese... es un campao en mitad, y había puesto un cartelito, y entonces tenía una relación afectiva con ese lugar que para él era importante. sacarlo de allí, pues suponía romper ese lugar, ¿no? Porque se llevarían los cuerpos al cementerio, pero claro, son nueve familias lo que había allí. Entonces, eh... En ese proceso se solucionó de la siguiente manera, se empezaron a hablar todas las familias, al final él accedió a abrir la fosa, eh... se quedó luego un monolito en el lugar, y... Y él comentaba que estaba muy agradecido porque había visto como habían sido jugadores su padre, y como que estaba... Estaban de muy mala manera colocados, ¿no? Entonces, eh... Pues... Digamos, para él finalmente estuvo bien el... Y que se enterrara de otra manera. También ocurren cosas prácticas, que el cementerio está al lado del pueblo, y pueden ir a llevarle flores, y si tienen que ir hasta ese sitio que está... No se sabe, pues es más complicado para ellos, digamos, que el reto sea... O sea, hay muchas cosas en el juego en la vida. Sí, hay tantas, ¿no? No. 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 No.